Tanto los tigres como los leones pertenecen a la familia de los felinos. Sin embargo, la mayoría de diferencias entre el tigre y el león radican en su apariencia física y tamaño. Son las especies más grandes de la familia de los felinos. Las diferencias de tamaño son obvias. El tigre más grande es el tigre siberiano y el león más grande es el león africano. En cuanto a la estatura, el tigre puede alcanzar los 3.8 metros de largo y el león puede llegar hasta los 3.3 metros. Ambos son carnívoros especializados. El tigre es un felino solitario y muy territorial y es el de mayor envergadura. Puede llegar hasta los 360 kilogramos, de los cuales el 80% es de puro músculo. El león posee una melena que protege su cuello cuando pelea. Esa característica, además de su rugido y habilidad cazadora, llevó a los romanos a nombrarlos los reyes de la selva. Comparando envergadura, tamaño de garras y colmillos, el tigre supera al león por poco. Son destrezas adecuadas a realidades distintas. Si hubiese una pelea entre un tigre y un león, sería muy violento. Terminaría en muerte de uno de ellos.